Manufactura propia surge en 2014 a partir de nuestro encuentro personal y en consecuencia creativo. Nos preocupaba mucho que los objetos que consumimos y de los que nos rodeamos, muchas veces no sabemos de dónde vienen, ni cómo se hacen, ni los procesos y las vivencias que participan de estas fabricaciones y de que esos objetos lleguen a nosotros como usuarios. Nos interesa que nuestro trabajo funcione, que funcione desde el punto de vista práctico, que tenga un valor estético importante, que funcione estéticamente, pero que también tenga una función implícita, bien fuerte, bien clara. Siempre proponemos que el objeto no sea algo de usar y tirar, como es ahora en la cultura contemporánea, sino que sea algo con lo que puedas convivir y que pueda incluso trascenderte. Y eso es una manera también de reciclar, que el objeto nos acompañe durante más tiempo, incluso que trascienda a generaciones.